Los vampiros más famosos de Hollywood siguen protagonizando el culebrón más largo de la historia del cine. El pasado mes de mayo decidieron darse un tiempo para intentar salvar su amistad y desde entonces hemos podido verlos por separado intentando rehacer sus vidas, pero siempre terminan regresando el uno al lado del otro. Esta vez ha sido Robert el que acudió a Kristen. El actor fue a la casa de su expareja en Los Ángeles e intentó pasar desapercibido sin mucho éxito. El llegar con un coche diferente a su habitual ranchera y taparse con gorra y grandes gafas de sol no ha servido a Pattinson para pasar de incógnito. No sabemos si esta visita supone un intento más de retomar su romance o simplemente les queda algún asunto pendiente sin resolver. Lo único que queda claro en esta interminable historia es que no pueden vivir el uno sin el otro.